Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, veterinarios y veterinarias. Gracias por estar acá presente con nosotros. Encantadísimo que nos estén acompañando esta noche en esta capacitación gratuita para todos ustedes. Muchísimas gracias. Yo les saludo desde Lima, Perú. Mi nombre es Yares Pajares. Encantadísimo que nos puedan acompañar. Esta viene a ser una sesión especial a cargo del equipo de AMBEPA para poder promocionar. Eso es un preámbulo a lo que viene a ser el Congreso Mundial de Medicina Veterinaria Guasaba 2022 que se va a llevar a cabo acá en esta ciudad, en Lima, Perú. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. Como les mencionaba, esta es la cuarta presentación de un preámbulo para este Congreso Mundial. Todos ustedes están invitados a que nos puedan acompañar presencialmente. ¿No? Qué bonito estar acá nuevamente en conjunto presencialmente. Qué bonito. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo les saludo desde Lima, Perú. ¿Cómo están? ¿Dónde se encuentran ustedes? Gracias por acompañarnos. Acá nos está saludando Agostina desde Argentina. ¿Cómo estás, Agostina? Muchísimas gracias. Bienvenida. Chiquiño Roca. ¿Cómo están? Desde Bolivia. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. La doctora Verónica desde Perú. Gracias por estar acá con nosotros. Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya estamos acá contigo. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo para Eliane desde Paraguay. Un fuerte abrazo. Gracias a todos los médicos veterinarios. Luis Enrique desde Perú. Gracias a todos ustedes por estar acá con presente con nosotros. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias para Ángela desde Chile. Hábitos veterinarios. Buenas noches de Perú. Gracias por estar acá. Sara desde Colombia. Pablo desde Nicaragua. Rosa desde Chile. Lely desde México. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los médicos veterinarios que nos están acompañando. Muy bien. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre resistencia a los antiparasitarios. Sobre esto, como los otros les estamos mencionando, es un preámbulo de lo que viene a ser el Congreso Mundial de Medicina Veterinaria, Guasaba. Para que puedan conocer un poco más sobre esto, tengo un video para ustedes. Me encantaría que lo puedan visualizar. Sería espectacular. Para que conozcan un poco más de en qué va a consistir este Congreso Mundial acá en Lima. Para que conozcan un poco más de en qué va a consistir este Congreso Mundial. Para que conozcan un poco más de en qué va a consistir este Congreso Mundial. Para que conozcan un poco más de en qué va a consistir este Congreso Mundial. Para que conozcan un poco más de en qué va a consistir este Congreso Mundial. Para que conozcan un poco más de en qué va a consistir este Congreso Mundial. Muy bien. Ahí lo tienen entonces. Es el Guasaba en este año 2022 en Lima, Perú. invitados todos ustedes, si es que desean participar de ello, y todavía tienen disposición de participar, sobre todo los médicos veterinarios que ejercen en Perú pues les acabamos de compartir un enlace en el chat para que puedan ingresar a un Whatsapp, le dan click al enlace, va a ingresar a un Whatsapp y ahí van a poder tener información sobre cómo pueden inscribirse con un descuento especial de AMBEPA muy bien, entonces a todos los médicos veterinarios les damos la bienvenida al inicio de esta sesión vamos a hablar sobre resistencia a los antiparasitarios esta capacitación viene a cargo del doctor Daniel Zarate ¿Cómo estás Daniel? Buenas noches, cuéntame si es que me escuchas bien Sí, te escucho perfecto Yaris, gracias por la presentación Muchísimas gracias, bienvenido Doctor, podría comentarnos un poquito como una introducción ¿Cuáles vienen a ser las principales preocupaciones que tiene un médico veterinario actualmente al momento de utilizar los antiparasitarios como tratamiento y cuáles pueden ser estos estas complicaciones estas preocupaciones que puede tener el médico al momento de lo médico o no lo médico cuéntenos Claro, Yaris para mí un gusto poder compartir estas experiencias y bueno los trabajos que hemos venido realizando y lo que conocemos en este campo y justamente la pregunta que haces es la pregunta del millón muchos colegas muchos colegas pueden confundirse con una mala dosificación un producto adulterado un producto mal aplicado una subdosificación un producto vencido adulterado un diagnóstico errado o un diagnóstico inexistente con la verdadera resistencia que lamentablemente sí existe no es un mito no es una leyenda negra existe y es mucho más común de lo que se cree y el día de hoy justamente quiero compartir con los colegas cómo se detecta la verdadera resistencia cómo se caracteriza cuál es la situación actual y cuál es la situación en animales de ganadería donde existe mucha resistencia y animales de compañía donde aparentemente no hay mucha pero ya vamos a ver algunos casos recientes y algunas explicaciones de por qué quizás no sea tan común en perros, gatos y en otros animales de compañía y sí en ganadería entonces es una preocupación creo que al nivel de antibacterianos estamos por ahí en la situación dramática y muy muy peligrosa para la medicina veterinaria en general y la salud humana incluso entonces sí es una situación que hay que tener mucha delicadeza muchas precauciones perfecto doctor Daniel entonces muchísimas gracias a todos los médicos veterinarios que nos acompañan vamos a dar inicio a esta sesión lo que sí les vamos a pedir es por favor tengan donde apuntar no basta solamente con hacer un un screenshot al celular de repente si tienen papel lapicero en la mano para tomar nota va a ser lo ideal si gustan compartan esta capacitación gratuita para sus colegas veterinarios y si desean pueden subir una historia a su instagram o se etiquetan arroba veterinario emprendedor para ver que se están capacitando con nosotros y que el público sepa que ustedes están cada vez más estudiosos sobre todo aprovechando esta oportunidad en donde estas sesiones son gratuitas listo entonces doctor Daniel voy a proceder a mostrar sus diapositivas y con ello le voy a pedir que no apague su cámara para nosotros poder estar viéndolo listo yo me voy a quedar en el backstage cualquier cosa que usted me decite me avisa nada más listo entonces empezamos muchas gracias muchas gracias yares bueno me han presentado mi nombre es Daniel Alexis Sara Terrendón soy médico veterinario colegiado estudié en la universidad de San Marcos tengo una maestría en la universidad de Georgia gracias a la beca Fulbright donde trabajé justamente resistencia antiparasitaria y también estoy combinando estudios doctorales muy cercanos a terminar justamente en fasiolepática y uno de los temas que toco es también resistencia entonces estoy involucrado en la parasitología desde que realicé mi tesis de pregrado hacía muchos años atrás en el laboratorio de la autora Amanda Chávez Eva Casas en el laboratorio de parasitología de la facultad de medicina veterinaria de la universidad nacional Mayra San Marcos y actualmente trabajo ya hace un buen tiempo ya casi 20 años en la facultad de zootecnia en el área de sanidad animal donde existen algunos colegas que trabajamos ahí en lo que es parasitología justamente que es mi fuerte entonces para mí es un honor un gusto una satisfacción profesional y académica poder tener esta noche la oportunidad de compartir algunos conocimientos algunas ideas algunos conceptos y algunas investigaciones propias y de otros laboratorios de otros grupos sobre este tema que como preguntó al comienzo el anfitrión es resistencia a los antiparasitarios vamos a hablar un poco de las bases las causas su detección la situación y qué se puede hacer entonces básicamente esa es una introducción agradecer a veterinarios a veterinario emprendedor también a la AMBEPA a través del contacto y bueno ahí está mi correo electrónico también por si quieren luego contactarme posterior a esta charla por alguna duda o pregunta entonces la situación que nos lleva a esta charla es un tema ya conocido es la presencia de antiparasitos entonces vamos a repasar los fármacos antiparasitarios vamos a centrarnos en los antihelmínticos al comienzo vamos a hablar un poco para entender un poco el mecanismo de acción como esto luego puede dar lugar a la resistencia vamos a hablar sobre la resistencia antiparasitaria bastante antihelmínticos un poco en antiparasitarios externos sus bases moleculares la situación actual cómo se detecta este problema cómo se comprueba cómo se confirma cómo se diagnostica la resistencia real antiparasitaria unas conclusiones de esa parte en lo que respecta a donde más he trabajado y vengo trabajando que es ganadería en general en animales de producción en ganado en general y luego vamos a hablar cuál es la situación real actualmente en parásitos de humanos y cuál es la situación finalmente digamos quizás muchos tengan ese interés en esta audiencia en perros y gatos principalmente cuál es la situación de resistencia antiparasitaria en estos animales ese más o menos va a ser el esquema que vamos a seguir en esta charla de capacitación al final espero poder resolver preguntas si existieran dudas y si aún no alcanzar el tiempo para absorberlas el correo electrónico y otras formas de contacto van a existir así que espero que sea de su agrado y espero poder un poco satisfacerlas en las expectativas y poder absorber cualquier duda o pregunta con esta charla bueno como médicos veterinarios la gran mayoría ya está enfocado y recuerda los principales parásitos tanto en animales domésticos ganadería y animales de compañía mascotas también algunos son importantes en salud pública es decir son zoonosis zoonosis parasitarias que pueden afectar a los seres humanos en esta imagen tenemos a toxocaracanis y a la mano derecha a fasiolepática o como se le conoce en el Perú como en el país como alicuia parásito del hígado principalmente del ganado que también en ambos casos toxocaracanis y fasiolepática infectan a los seres humanos abajo tenemos a ascaris un primo hermano si es que no es la misma especie de ascaris lumbricoides de los seres humanos y al final en el extremo inferior derecho está dipilidum canin la tenía el perro y el gato que transmitía por las pulgas y que también es una zoonosis de menos importancia probablemente pero es una zoonosis entonces ante el problema de los parásitos y su importancia productiva y su importancia sanitaria y salud pública aparentemente la cosa no está tan mal esto podría ser un vistazo al anaquel o mostrador de una agroveterinaria una tienda de distribución de medicamentos aunque respecta a antiparasitarios principalmente la oferta es bastante abundante pero sin embargo a diferencia probablemente de los antibióticos a diferencia de los antibióticos si uno se toma el trabajo de clasificar a estos productos por sus principios activos podríamos llegar a la conclusión de que son básicamente tres familias tres grupos químicos los que dominan los que dominan y los que se encuentran presentes o sea la variedad aparentemente no es tanta es más de marca es más de formulación es más de presentación es más comercial no porque al menos en antihelmínticos o sea en antiparasitarios internos principalmente los que combaten las lombrices planas trematodos cestos y nematodos las lombrices redondas que son los que más problemas causan en medicina veterinaria en general básicamente dominan yo diría tres clases una los benzimidasoles un grupo ya bastante antiguo introducido al mercado a partir de los años sesentas 1960 con el tiavendazol que fue el primero el abuelito de todos los benzimidasoles un antifúngico para combatir hongos que luego se descubrió sus propiedades antihelmínticas contra parásitos internos con ellos inicia el concepto de amplio espectro es decir un grupo una clase farmacológica una clase química de productos que tenían efecto contra varios tipos de parásitos incluyendo trematos cestos cinematos los parientes o los miembros más famosos y más célebres de este grupo son el albendazol el fenbendazol el loxfendazol también está el mebendazol el canbendazol y hay un pariente célebre por ser bastante específico contra fasiolepática y en el Perú creo que ha sido de los antiparacitarios más comúnmente utilizados en ganadería sobre todo en vagas lecheras ovinos camélidos el triclavendazol que es miembro del grupo de los benzinidazoles pero que tiene efecto exclusivamente contra fasiolepática no tiene ningún efecto importante contra nematos ni contra otros trematos ni contra cestos es básicamente utilizado contra fasiolepática se conoce su mecanismo de acción en este caso si se conoce el detalle molecular incluso y esto va a ser importante para explicar la resistencia cómo puede surgir básicamente en resumen lo que hacen los benzinidazoles en general con alguna y otra diferencia específica todos los miembros de este grupo es bloquear inhibir la polimerización es decir la formación de microtúbulos básicamente los microtúbulos a nivel celular se forman como si fueran legos como piezas de lego se van armando como ladrillos y eso es un proceso dinámico constante mientras se va formando un extremo se va deshaciendo en uno y va avanzando la formación del citoesqueleto y esto es importante para la producción de vacuolas absorción de nutrientes movimiento celular y otras mitosis meiosis y otros procesos los microtúbulos que son partes importantes del citoesqueleto son vitales en el caso de los parásitos no son excepción por ser eucariotas también necesitan este proceso y los benzimidazoles bloquean como si pusieras plastelina en las piezas de lego en las piezas de los lego si pusieras plastelina en uno de los extremos no podrías armar tus estructuras básicamente lo que hacen los benzimidazoles como la plastelina como el limpiatipo es prácticamente bloquear a la beta tubulina que vendría a ser los ladrillos de lego los monómeros los componentes que forman ese citoesqueleto y evita la polimerización del microtúbulo y esto estropea estropea la formación del citoesqueleto y el metabolismo de los parásitos principalmente y esto lleva a la muerte por efecto metabólico básicamente es lo que se conoce de este proceso y ahora vamos a regresar a esto cuando veamos cómo los parásitos se han hecho resistentes a este producto un grupo que son los nicotínicos los imidazotiazoles y las tetrahidropirimidinas están representados por el levamisol un producto bastante en desuso en nuestro país en algunos países se está volviendo a utilizar justamente por problemas de resistencia el pirantel que es bastante utilizado como pamoato o embonato perros gatos también y también en equinos y con menor grado en animales rumiantes esto es efectivo principalmente contra nematodos los gusanos redondos las lombrices y como su nombre indica como los llamo yo agentes nicotínicos tienen un efecto específico sobre receptores acetilcolinérgicos nicotínicos tienen un efecto nervioso un efecto en el sistema nervioso básicamente parálisis parálisis y lleva a los parásitos a la parálisis su mecanismo también ha sido descifrado y acá entran los receptores son receptores celulares en las membranas que son los receptores naturales de la acetilcolina que son estimulados de manera alostérica es decir por otra por otra región por los fármacos nicotínicos los cuales activan abren permanentemente esos canales y permitan una despolarización despolarización de las membranas lo cual lleva a pérdida de impulso nervioso básicamente tiene un efecto nervioso inmediato y este grupo muy famoso actualmente bastante conocido incluso por personas que no son médicos veterinarios no tienen nada que ver con crianza de animales es el grupo de las lactonas macrocíclicas el grupo de las lactonas macrocíclicas ha tomado protagonismo en los últimos dos años con la pandemia la COVID quizás no la conocemos con ese nombre la mayoría conoce a su miembro más famoso al primer miembro comercial que se lanzó al mercado el Ivermectina que pertenece a este grupo la Ivermectina es la droga veterinaria y creo que una de las drogas en general más exitosas de todos los tiempos bastante segura menos casi casi atóxica una toxicidad mata ectoparásitos artrópodos carrapatas ácaros especialmente sarna y nematos parásitos internos por tanto son endectocidas es el término que se acuña con el surgimiento del Ivermectina aislado de una bacteria del suelo un actinomiseto estreptomises son muy seguros son muy seguros gracias a Dios son muy seguros porque durante las olas de COVID algunas personas optaron por consumir frecuentemente periódicamente este producto y algunas veces la dosis no era bien manejada y gracias a Dios son bastante seguras porque si no hubiera habido casos de intoxicaciones son muy muy seguros los productos más conocidos son la Ivermectina la Bamectina la Moxiectina la Doramectina etcétera 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 y su mecanismo de acción es también nervioso es el sistema nervioso el sistema nervioso de los parásitos es un agonista alostérico es decir activa los receptores no por el lado donde el ligando natural los activa sino por el otro 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 lugar se inserta por otro lugar es como abrir una puerta no con la cerradura con la llave que vendría a ser el ligando natural el natural estimulante del receptor que es la llave sino abrirla con una pata de cabra por otro lado por otra parte no por la chapa sino por otro lado y eso sería un poco lo que hacen estos productos farmacológicos activan al receptor pero no por el lugar donde normalmente debería ser activado por el ligando no por otra zona por otra estructura y eso tiene que ver mucho con la resistencia y este caso son los canales de cloro activados por glutamato que en el caso de los animales mamíferos es activado por el ácido gamma aminoutírico el ácido GABA en este caso eso nos protege un poco de los efectos de la ivermectina y incluso premiado por premiado por el premio Nobel del año 2015 Satoshi Omura microbiólogo descubridor del esteptomíces y William Campbell farmacólogo parasitólogo descubridor de los efectos antiparasitarios de la ivermectina los dos han recibido el premio Nobel de medicina y fisiología el año 2015 justamente por el descubrimiento y por su aporte a la salud pública porque este producto ha sido utilizado en humanos desde el año 85 para combatir enfermedades parasitales filareza linfática segrea los ríos y otras más básicamente es un producto muy muy caracterizado aparentemente con todos estos armamentos pese a que son tres familias básicamente bencimidasoles los agentes nicotínicos que son dos grupos pero tienen un efecto muy similar y las lactonas macrocíclicas deberíamos tener los armamentos para ganar esta guerra ganar esta guerra pero ya hubiera pasado la ivermectina fue lanzada en el 81 los bencimidasoles en los 60 entonces hace rato hubiéramos terminado la guerra de los parásitos hubiéramos empezado con los parásitos de humanos pero las noticias no están ocultas no se ha erradicado ningún parásito ni de seres humanos menos animales entonces acá viene la pregunta ¿es la resistencia la causa de esta falla? ¿es la resistencia lo mismo que la falla terapéutica? es decir tú aplicas un producto y no ves respuesta ¿es eso resistencia? tú aplicas una dosis y no ves efecto curativo no ves efecto significativo esa reducción o esa eficacia nula de tu producto lo ya hace resistencia ¿es la resistencia un fenómeno de dosis? ¿es un fenómeno de concentración? ¿es un producto adulterado? ¿es un producto que ya no tiene eficiencia? ¿es un fenómeno del hospedero es decir del animal que no metaboliza el producto es un problema del que administra es un producto de las dosis es un problema en las concentraciones bueno la resistencia antiparasitaria como la resistencia antimicrobiana en las bacterias existe no es una exageración es un fenómeno biológico natural de la evolución que básicamente concuerda con la teoría de evolución es cuando una población de parásitos en este caso que normalmente históricamente han sido susceptibles a productos antiparasitarios que eran letales para ellos progresivamente se vuelven refractarios se vuelven resistentes ahí la palabra se vuelven ya no se no se afectan por este producto y eso también incluye a los pasos previos que son cuando las dosis al principio tienen que ser aumentadas o el efecto ya no es tan alto o no es tan espectacular como al comienzo tiene una base genética es heredable se transmite de generación en generación ese efecto de los cuellos de botella que nosotros mismos hemos creado como la selección intensa es producto de la microevolución y es muy distinto a la tolerancia natural hay parásitos que naturalmente son tolerantes a ciertas drogas por ejemplo la ivermectina tan famosa tan popular jamás jamás fue efectiva contra fasiolepática ni contra dipiliducaninum ni contra taeniasolium ni contra ningún cesto eso es su característica porque esos parásitos fasiolepática taeniasolium dipiliducaninum son tolerantes a esta droga nunca fueron susceptibles nunca fueron afectados por esa droga eso no es resistencia eso es algo natural eso es algo innato sin embargo ivermectina desde que salió al mercado fue 100% eficaz contra garrapatas actualmente ya no se ve ese efecto en muchas partes del mundo se ve un efecto negativo entonces eso es lo que vamos a ir viendo en esta charla eso es resistencia existe resistencia colateral que es benzimidazoles resistencia al vendazol y luego de taquito va a ser resistencia a cambendazol o afembendazol misma clase de benzimidazoles resistencia colateral resistencia múltiple es lo que más se teme y lo que lamentablemente se ha convertido en realidad actualmente en muchas partes un parásito se hace resistente no solamente a benzimidazoles por ejemplo sino también a lactones macrocíclicas y también a nicotínicos es decir a más de una clase de drogas y eso es una realidad una realidad que se está plasmando cada vez más y finalmente cuando la resistencia es suficientemente común y la población de parásitos ha alcanzado un nivel alto de genes de resistencia de genotipo de resistencia y expresa fenotípicamente esto ya se habla de una falla terapéutica es decir la punta del iceberg que ha sido la acumulación progresiva de mutaciones y de acumulación de individuos resistentes se traduce finalmente en una falla terapéutica es decir el producto no tiene ningún efecto terapéutico y eso ya es la parte final la parte no retorno como se ve en este gráfico todo es bonito en verde ya la cosa empieza a cambiar en amarillo y la cosa ya es irreversible en rojo tenemos que evitar ese punto los alelos de resistencia ya sea dominantes o recesivos se van acumulando y se van presentando algunas veces no solamente es un gen en el que muta son varios simultáneamente por eso que los parásitos los parásitos se toman su tiempo para ir alcanzando resistencia depende mucho de la reproducción la tasa biótica la capacidad biótica es decir la reproducción de los parásitos es bastante alta o es muy muy masiva son muy prolíficos esto genera mayor rapidez en la en la selección genética que es la resistencia y finalmente aunque no queramos nosotros mismos somos culpables porque nosotros aplicamos la selección el mejoramiento genético de parásitos lo hemos hecho nosotros con cuellos de botella muy estrictos que se llaman tratamientos masivos y generalizados eso hemos creado la selección de mutantes nosotros mismos hemos seleccionado los mutantes es así en esta población de nematodos existen solamente dos mutantes los de color lila solamente son dos en una población infinitamente grande de verdes no hay mayor falla terapéutica todo funciona bien si no hubiera tratamiento o fuera muy espaciado no habría selección intensa básicamente habría refugio de genes susceptibles las mutaciones aparecerían y desaparecerían se diluirían con la genética mendeliana sin embargo si nosotros aplicamos la selección intensa la selección frecuente y con productos de mucha potencia vamos a eliminar toda la competencia de estos dos parásitos de cuadradito lila vamos a exterminar a casi todos menos a los mutantes y si continuamos con esa tasa de selección genéticamente de la idea nada simple no van a ser al comienzo los dominantes pero ya van a haber proporciones más grandes de dominantes de mutantes resistentes y a la larga si seguimos aplicando a la frecuencia clásica en animales de ganado sobre todo vamos a lograr quedarnos solamente con los lilas vamos a quedarnos solamente con los resistentes la mutación es al azar no es que el parásito diseñe esta mutación es una mutación como la mutación que nos llevó a evolucionar de homínidos a homo sapiens y como las mutaciones que han llevado a muchos casos como la mutación del gen de ganado o las razas de perros como la raza de gatos sin pelo que fue una mutación de una camada que surgió en Inglaterra azul y blanco belga que es una raza musculosa de vacunas que fue una mutación entonces si uno va seleccionando y va las razas de perros por ejemplo han sido producto de casi 200 años de selección o quizás menos artificial donde el hombre ha seleccionado y ha creado cuantas razas de perros bueno en este caso nosotros mismos hemos seleccionado esas mutaciones al azar que aparecen en todas partes del mundo porque esto surge sin necesidad incluso del antiparasitario en una parte del mundo ya existe el minto un parásito un gusano que ya es resistente ya tiene una mutación que lo hace resistente a una clase de droga que aún no se ha introducido al mercado es cuestión de suerte es cuestión de azar y finalmente nosotros con los alacimientos intensos hemos seleccionado a los super gusanos que ya existen los super parásitos debería ser como a los super parásitos en el sentido que no sucumben a ninguna ¿cuál es la resistencia? la fórmula mágica fácil los parásitos son poblaciones muy numerosas la variabilidad genética que existe en una población de parásitos es más alta incluso la población de la tierra en humanos la variabilidad genética es altísima muchos genotipos producen diferentes fenotipos algunos letales algunos mutantes que no van a poder sobrevivir pero muchos de estos pueden inducir a una ventaja evolutiva que es sobrevivieron a un tratamiento y si el hombre aplica tratamientos seguidos eso se va a seguir aumentando ¿cómo se hace la resistencia? acá hay tres mecanismos son tres mecanismos principalmente se reduce la absorción o sea el organismo del parásito ya no absorbe o ya no deja que el producto penetre o se aumenta el metabolismo o excreción que es otro mecanismo es decir como cuando un bote se está hundiendo y en vez de sacarlo con un balde tuvieras una motobomba una motobomba a combustible podrías evitar que el bote se hunda tu capacidad de excreción de agua va a ser alta son dos mecanismos metabólicos el producto no penetra por diversos motivos o el producto es eliminado rápidamente y el producto en la parte que vamos a discutir más que la parte molecular es una mutación específica en el blanco o sitio de acción de la droga se ha sido caracterizado en muchos antiparasitarios y muchos mecanismos aún están en pañales en conocerlos aún estamos estudiándonos eso nos lleva a las bases moleculares de la resistencia antiparasitaria por ejemplo los benzimidazoles sabemos que es como el lego tú vas armando una torre si alguien te pone plastelina en las piezas del lego vas a evitar que esto se polimerice bueno eso es lo que hacen los benzimidazoles una mutación de una base de un nucleótido sabemos que cada tres bases cada tres bases es un alfabeto que se traduce en un aminoácido cada tres bases es un aminoácido una mutación en una base una sola mutación en una base que para un organismo que se reproduce tan prolíficamente como un parásito es nada es un error de replicación muy común una solo dos errores acá tenemos dos ejemplos un error acá que es el T que se convierte en A y pasa de fenilalanina a tirosina o en este caso la A se convierte en C y pasa de glutamina alanina ese cambio de aminoácido hace que la betatubulina parásita se convierta en una betatubulina más semejante a la del mamífero por tanto el benzimidazole va a tener mucho menos afinidad que ante un tipo normal ante un tipo original y eso no afecta la biología del parásito entonces son las recetas y eso se puede hacer con las tecnologías que hay de secuenciamiento genético actuales que pueden ser incluso masivas donde se ve los cambios específicos de nucleótidos los cambios de bases a ese codón que es la secuencia de tres núcleos de nucleótidos tres bases que se codifican en un aminoácido eso se puede ver si ya se puede cuantificar en los agentes nicotínicos es ilevamisol pirantel y otros más ya se ha visto también que hay receptores que tienen componentes defectuosos surgen de los cinco componentes de un receptor uno sale defectuoso y es menos afín y es menos atacado por las drogas y eso es un efecto no deleterio para el parásito es decir no le produce ningún problema con su fisiología normal porque acuérdense que los antiparasitarios normalmente cuando son de efecto nervioso atacan por el lado nuestro por el lado estructural no el lado activo no el lado donde se va el ligato entonces no va a afectar su fisiología y las lactones macrocíclicas las tan poderosas y tan famosas también han fallado y existen varios mecanismos uno de ellos puede ser las mutaciones las mutaciones al azar que ocurren en los receptores o también el otro mecanismo que se eliminan se metaboliza la droga mucho más eficientemente y ahí tenemos a los glicoproteínas las glicoproteínas que son las que eliminan que eliminan las drogas más rápidamente ese es el órgano o el sitio de acción de las lactones macrocíclicas es un receptor canal de cloro que tiene cinco estructuras cinco monómenos cinco unidades la ivermectina ingresa por el lado estructural el lado transmembrana mientras que el ligando natural ingresa por el lado expuesto entonces la ivermectina se inserta ahí como una cuña abre permanentemente el canal y se sabe que cada aminoácido es vital para esta acción cada aminoácido situado en la estructura es vital para realizar la acción de la ivermectina por tanto si tú alteras uno de estos aminoácidos por una mutación específica puedes dañar la estructura del receptor más no la función del receptor de tal forma que vas a abrir permanentemente el canal y esto ocurre la hiperpolarización la hiperpolarización de la membrana y esto va a inhibir el impulso nervioso sin ir muy lejos los antiparasitarios externos como los piretroides sintéticos se utilizan mucho en animales sipermetrina deltametrina flumetrina y otros más tienen un mecanismo de acción también parecido al de las lactonas macrocíclicas en el sentido de que su mecanismo de acción involucra los canales de sodio activados por ligandos naturales el piretroide ingresa por otra zona y abre permanentemente este canal permitiendo el ingreso masivo de sodio lo cual hiperpolariza la membrana y eso lleva a una parálisis ya hay resistencia a esta caracterizada a la mitraz que es una forma midina y al fipronil ya se conocen sus mecanismos de acción que son receptores y sistema nervioso del parásito y por tanto una mutación específica en estructura de estos receptores que no sea letal para el parásito puede producir ciertos grados de resistencia y no es muy difícil de conseguir como se han dado cuenta en los ejemplos que acabo de mencionar son mutaciones que ocurren frecuentemente al azar y por azar puede ser que la chunte y que le dé justo el aminoácido que es vital o que es necesario para que encaje el antiparasitario de tal forma que se va a volver mucho más refractario esto en ganadería las noticias son malas el panorama es bastante oscuro todo producto toda familia de principios activos órganos fosforados benzimidazol estriclamentazol imidazol y cipromitina ya tienen reportes de resistencia se demora más en algunas especies como en ovinos se demoran menos se demoran más pero en caprinos se demoran menos en ovinos va a depender mucho de la frecuencia de uso en ovinos y caprinos por ejemplo muchos parásitos famosos como la de monchos con tortus la fasolepática ya tienen reportes de resistencia casi todos los grupos y esto va en aumento este es el 2011 esto ha cambiado en vacunos y esquinos el panorama tampoco es tan alentador sin embargo hay diferencias biológicas por ejemplo los siatostóminos que son los pequeños estrongilos son muy resistentes al benzimidazol pero muy susceptibles muy susceptibles a las lactonas macrocíclicas mientras que el paráscaris el quorum que es una lombriz grande es muy susceptible a los benzimidazoles pero muy resistente a las lactonas macrocíclicas entonces a veces hay diferencias en biología muchas personas piensan que la esperanza es la producción por laboratorios de nuevas drogas ok están saliendo nuevas drogas vemos en el mercado de los animales menores sobre todo bueno en la ganadería donde el problema es severo se produjo ese evento el año 2009 se lanzó el producto Monepantel Solvix nombre comercial lanzado en el Congreso Mundial de Parasitología Veterinaria en Canadá y el Dercuantel se lanzó en Nueva Zelanda en el 2010 las fichas fueron puestas al Monepantel era la esperanza más grande para combatir parásitos resistentes lamentablemente pese al estudio minucioso que se hizo esta droga se reportó resistencia el año 2014 primer reporte oficial de resistencia publicado entonces básicamente duró 5 años un poquito menos un poquito menos si consideramos el primer reporte de sospecha del 2013 fueron 4 años 5 años de vida útil ya la resistencia es un hecho ya existen más reportes actualmente así que ya existe en Brasil ya existe en Reino Unido han sido el año 2016 2018 o sea ahorita ya existe resistencia en varias partes del mundo contra la droga lanzada en 2009 básicamente hemos hecho cosas peores incluso los parásitos han mejorado en su capacidad básicamente lo que ha pasado es la frecuencia de tratamiento entonces esto nos lleva a una decisión dramática ya no deberíamos usar antiparasitarios deberíamos reducir su uso sin embargo eso es muy complicado por ejemplo un trabajo que hicimos en fasciolepática en el valle de Mantaro Junín el río Mantaro donde está Huancayo donde está Jauja donde está Concepción valle con una cuenca lechera bastante importante donde existe enganado al pastoreo fasciolepática es un gran problema y los trabajos que hicimos durante dos años verificamos que el parásito estaba muy frecuente la línea roja es fasciola y solamente los tratamientos con clórsulón podía reducir su presencia mientras que triclavendazol como se comprueba en estos datos era ineficaz totalmente como ya lo reportó el laboratorio de San Marcos el año 2012 y en Cajamarca el 2011 el triclavendazol era nulo en efecto un porcentaje de eficacia de 60% mientras que clórsulón tenía una eficacia de casi 100 en un trabajo más experimental mucho más en un establo grande que pertenece a la Universidad Nacional Agraria de la Molina en el mismo valle de Anamuclo hicimos un ensayo con tres grupos de animales 18 animales cada uno este es un ensayo que se hace para encontrar resistencia vamos a explicar cuál es su base pero es sencilla se pesan se dosifican se toman muestras el día de tratamiento el día cero y se toma después se analiza en el laboratorio la presencia de huevos que se cuantifican y se cuentan y se detectan los porcentajes de reducción entonces si se ven estos números en el triclavendazol el puntaje fue negativo en el intervalo de confianza menos de 40% mientras que en el nitroxinil y en el clorxantel si fueron eficaces mucho más altas 92, 80, 98 el clorxantel se portó muy bien casi 100 y con el triclavendazol versus rafoxanide que es el rafranide y el clorxulón básicamente se portó también digamos el triclavendazol tuvo 0% de eficacia entonces se produjo un efecto significativamente contrastante mientras dos drogas eran muy eficaces el clorxulón con ibermectina tenía casi 100% eficacia a los 15 días el triclavendazol tenía 0% eficacia entonces esto nos lleva a decir cómo caracterizamos una población cómo comprobamos resistencia y descartamos otras cosas esos ensayos son los ensayos de campo más utilizados lo ideal es aislar a la cepa del parásito replicarla en el laboratorio in vitro caracterizarla genotípicamente con ensayos biológicos bioensayos y finalmente molecularmente genotípicamente es decir extraer ácidos nucleicos y verificar la presencia de mutaciones o cambios en las bases nitrogenadas en los nucleótipos y eso es un proceso bastante largo pero es la meta final lo que más se utiliza en campo es el test de reducción en contagio de huevos o F-E-S-R-T por sus siglas en inglés distinto al de eficacia controlada donde tú sacrificas a los animales y cuentas los parásitos obviamente te sacrificas animales y eso hace el costo bastante alto mientras que en el otro tomas muestras el día cero y posteriormente a los catorce a los siete catorce quince días dependiendo de qué droga utilices y cuentas los huevos antes del tratamiento día cero y los compruebas o los comparas con el contagio post tratamiento tienes un grupo de animales en este caso el pacas y ovinos sacas muestras el día cero sabiendo que tienen cargas parasitarias importantes los dosificas con el peso para que no haya dudas de que fue su dosificación o se te falló la dosis pesas de la manera más eficaz posible estableces la dosis exacta los dosificas los tratas y luego esperas los días dependiendo del producto sacas otra muestra una contramuestra donde cuentas la cantidad de huevos post tratamiento no debería pasar esto albendazol fíjese 88.82 a 95% eficaz o sea menos de 90% en el límite inferior entonces sospecha resistencia no es como debería ser mientras que ivermectina en este mismo grupo de ovinos casi 100% eficaz 96 a 99% 99.9 casi 100% eficaz eso es una eficacia bastante alta también se puede hacer en in vitro trabajos que se han hecho in vitro como pueden ser los que vemos ahí pueden hacerse con huevos o sea tomas las muestras y las llevas al laboratorio puedes desarrollar larvas cultivar larvas y exponerlas a concentraciones distintas de drogas obtienes larvas de coprocultivos de varios tipos de parásitos o tonematos y los expones y los puedes hacer el efecto fenotípico es decir el efecto en el movimiento en la viabilidad del parásito el movimiento en la migración del parásito pues incluso existen ahora software que miren el movimiento en tiempo real con cámaras y láser para ver si los parásitos se siguen moviendo o no ante la presencia de un tipo parasitario algunos test de migraciones etcétera etcétera desarrollas test in vitro para desarrollar para garrapatas también existe puede ser la captura de moscas para garrapatas y para moscas de los cuernos o mosca de la paleta como decían o la paletilla la mosca negra o para las garrapatas capturas teleógenas que son las garrapatas grandes y las sumerges en productos a concentraciones distintas para ver si mueren o no mueren y si ponen huevos o no ponen huevos si obtienen las larvas si incubas los huevos y obtienes las larvas que son las crías que salen de los huevos puedes hacer paquetes larvarios es decir paquetitos paquetitos como en este caso ripicefanos micróplus la garrapata del vacuno cultivas a las teleógenas pones sus huevos cultivas a los huevos tienen las larvas haces paquetitos haces papeles filtro y los expones a concentraciones de diversos productos a las 24 horas cuentas cuántas siguen vivas y cuántas han muerto y estableces tu porcentaje de mortalidad de tal forma que utilices las dosis letales la dosis letal 50 y ves si hay un cambio o una reducción o un aumento en esta dosis de tal forma que puedes detectar in vitro la aparición de resistencia y finalmente la meta final es las pruebas moleculares el objetivo final de las es decir caracterizas y genotipificas obtienes genotipos de resistencia obtienes los marcadores moleculares asociados a la resistencia de esta forma podrías tú monitorear poblaciones de parásitos aún en su estado puro antes que aparezcan los alelos y si aparecen los puedes detectar a tiempo cuando recién estaban apareciendo y no son la mayoría no se han reproducido eso es lo que se busca actualmente en medicina veterinaria pero lograr ese punto tiene todo un proceso de in vivo ensayos de campo aislamiento del parásito caracterización fenotípica con pruebas in vitro comprobación de la resistencia y luego extracción de ADN y caracterización comparándolo con cepas susceptibles tiene que tener un patrón de con quién comparar y todo eso toma un proceso bastante largo entonces actualmente no hay mucho de esto pero si hay pruebas genotipificación en benzimidasoles para nematos derrumiantes y es una prueba estandarizada que se utilizaba incluso para parásitos de perros se ven los polimorfismos a nivel de los codones establecidos e incluso se puede hacer con el secuenciamiento masivo que existe ahora los ilumina que es la plataforma más utilizada para este tipo o los fingerprint o los barcoding se puede hacer ya genotificación de poblaciones de tal forma que tienes tus lecturas de tus codones y puedes ver la aparición de mutaciones específicas también existe pruebas para piretroides esto lo aprendí en Brasil para garrapatas de vacunos y para la mosca de la paletilla la mosca de los cuernos donde puedes detectar si hay el genotipo susceptible o el genotipo resistente sabiendo que la mutación ya ha sido caracterizada la aparición de la mutación exacta ya ha sido localizada en el codón en el lópus y en el codón exacto de tal forma que puedes hacer primers específicos para el genotipo resistente y primers específicos para el genotipo susceptible que es el wild que es el tipo normal de tal forma que puedes detectar la presencia de tus alelos resistentes cuando estos empiezan a aparecer como es el caso de acá S y R se presentan juntos ya tienes este es un escenario bastante oscuro donde tienes básicamente el resistente entonces eso se puede ya caracterizar con la extracción de ácidos nucleicos de muestras de parásitos obtenidos de campo actualmente actualmente ya nuestro control antiparasitario sigue basándose en drogas en uso de fármacos y se han dado cuenta que son tres clases básicamente la que dominan ¿pueden salir nuevas clases? sí, ya pasó el 2009 fracasó cuatro años de luna en miel y la resistencia se ha producido en varios casos entonces no es la esperanza seguimos este lazo a este a este paso cualquier antiparasitario nuevo que surja cualquier antiparasitario nuevo que surja va a ser de vida corta entonces no es la esperanza no debería ser nuestra esperanza el uso indiscriminado es algo que tenemos grabado en nuestra genética es algo impulsivo que tenemos tanto profesionales como criadores propietarios de animales en el mundo entero la situación no es tan feliz es dramática en otros países es peor incluso en lo que es resistencia en rumiantes equinos en ectoparasitos en endoparas nuestra esperanza es la detección temprana pero si no hacemos medidas correctivas de nada va a valer tenemos que ir acostumbrarnos a cambiar este chip las bases moleculares ya se conocen gracias a eso conocemos cómo funcionan los antiparasitarios sabemos cómo surge la resistencia en algunos casos entonces ahora hay que adoptar medidas ¿cuál es la situación en humanos? en humanos existen parásitos muy importantes filaresis linfática o elefantiasis como grugia y otros más de otra familia transmitido por mosquitos sobre todo en África y Asia tenemos oncocerca volvulus que es la exegre de los ríos estas dos enfermedades justamente fueron las que fueron reducidas dramáticamente en el África sobre todo con la introducción de la ivermectina de uso oral en humanos el mectizan donado por MSD por MERC en la cual redujo significativamente la enfermedad de muchas zonas del África y eso fue lo que que les dio el premio Nobel de Medicina y Fisiología a los doctores Omura y el doctor Campbell también se está utilizando masivamente para esparcitar niños sobre todo en países en vías de desarrollo como podría ser nuestro país en zonas rurales el mectizan y la ivermectina oral fueron los principales motores de estas campañas masivas pero ante la dosificación masiva de personas surge el riesgo de la aparición de resistencia este artículo no muy reciente o sea en 2016 prueba o determina los niveles de efectividad esperados en poblaciones muy grandes de niños y adultos dosificados masivamente en campañas realizadas en Camerún Etiopía Tanzania Vietnam Brasil o sea Asia África y Sudamérica y se determina que ya desde por sí existen ciertas reducciones en las eficacias estamos hablando de muestras bastante grandes entonces hay que mantener esta vigilancia constante para detectar cualquier reducción en la eficacia de los productos ya en el Perú se han reportado casos de resistencia en personas acuérdense que fasiolepática infecta a personas sobre todo en nuestro país y en la zona andina ya ha habido casos el grupo de la Cayetana Heredia y el doctor Cadavada ya ha detectado ya ha reportado fallas terapéuticas en pacientes humanos infectados con alicuia infectados con fasciolosis ya existe el triclavendazol o sorpresa desde el que falla en ganado ya está fallando en pacientes humanos ya está apareciendo casos de resistencia en humanos y bueno para ir terminando ¿cuál es la situación en perros y gatos? hemos hablado mucho de vacas lecheras ovinos alpacas fasiolepática que afecta a ganadería ¿cuál es la situación en perros y gatos? bueno este artículo del 2021 producido por el doctor publicado por el doctor von Samson Gimes Gerna es un doctor alemán bastante conocido en el mundo de la parasitología experto en fármacos antiparasitarios hace una discusión muy interesante de por qué la situación tan dramática en vacas ovejas caballos y en perros y gatos no es tanta hace una tabla muy interesante donde se ve que la mayoría de grupos incluso los que he mencionado y algunos otros no se reporta tantos casos en perros y gatos hace una discusión muy interesante donde tiene que ver mucho la frecuencia de tratamiento la presencia de perros callejeros gatos techeros y poblaciones de zorros andinos en nuestro país lobos dingos reservorios de felinos silvestres que son reservorios de genes no expuestos de parásitos no expuestos a la droga eso haría un reservorio bastante grande de genes susceptibles los gatos y los perros no se crían en grandes grupos se crían individualmente en grupos pequeños no como el ganado no pastorean no se están infectando constantemente tiene que ver con muchas características aparentemente eso nos está protegiendo en perros y gatos que no parezca tanto pero igual en este artículo termina con una una reflexión aún es una preocupación deberíamos estar preocupados en evitar esto y reducirlo aún por ejemplo dirofilaria el gusano el corazón del perro ya en Estados Unidos se han reportado casos de falla terapéutica de las actonas macrocíclicas que se utilizan mucho para la muerte de las microfilarias y la prevención ante el huracán Katrina la aparición de perros ferales o perros callejeros como decimos acá fue en aumento en la zona de Nueva Orleans por la migración masiva de gente de las zonas de desastre y eso generó una tasa de infección mucho más alta con el cambio climático y eso aparentemente llevó a las comunicaciones de falla terapéutica de las lactonas macrocíclicas contra microfilarias de biofilaria entonces puede ser ya existen métodos in vitro esta es la Universidad de Georgia donde hice mi maestría donde tienen un método in vitro del ciclo y están probando justamente vigilando la aparición de in vitro como de los bioensayos la aparición de resistencia es un trabajo interesante porque tiene implicaciones en salud pública porque esto mismo se aplica en filarias de afección en humanos lo que producen la elefantiasis la elefantiasis la filarias linfática en humanos entonces eso tiene implicancias porque esto se puede replicar en filarias linfáticas pulgas y garrapatas perros y gatos son bastante afectados por estas ya existen vigilancias existen trabajos que hacen monitoreo constante ya existen algunos reportes aislados pero obviamente no se compara al nivel de resistencia que existen garrapatas en vacas por ejemplo debe ser básicamente por el tratamiento masivo y por la aparición de muchos animales infectados o infestados pero ya existen métodos in vitro desarrollados para la vigilancia y la simulación in silico es decir software para ver cómo podría aparecer la resistencia ya existe monitoreo de la tenocefalia feliz que es la pulga más común en muchas ciudades del mundo entero y en Perú es la pulga dominante en perros y gatos y en otros animales se ha hecho vigilancia con los métodos de paquete larvario que les mostré de vacunos en lipicéfalos sanguíneos por ejemplo este es un trabajo hecho en Filipinas y no se encontró resistencia se encontró susceptibilidad pero siempre es bueno hacer ese tipo de vigilancia para poder comprobar si existe o no existe la aparición o si lo que el dueño reclama o el colega reclama o el veterinario reclama puede ser una mala aplicación o acuérdense que el ciclo de las garrapatas tiene una vida en el ambiente bastante extendida es de tres hospederos en lipicéfalos sanguíneos puede ser receborio el gato techero la rata el ratón las mismas personas y en la fase ambiental es bastante extensa puede llegar más de 100 días probablemente sea una mala limpieza que hace que el producto funcione pero la infestación se recupere rápidamente entonces eso eso se puede confundir con resistencia finalmente hay casos ya publicados de resistencia a endipilidum caninum resistencia a prasicoantel endipilidum caninum en Estados Unidos en la Atenia de los perros y los gastos ya ha habido un caso pero este es un caso clínico un reporte clínico donde ha habido falla terapéutica y este es un reporte del año 2019 en Estados Unidos en la Universidad de Georgia justamente en el laboratorio donde hice mi maestría donde han hecho una caracterización muy 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 profunda de una de varias cepas varios aislados de ansilostoma caninum el gusano ganchudo o gusano gancho el hookworm de los perros y también zoonótico que ha habido resistencia múltiple resistencia a lactonas macrocíclicas resistencia a pirantel que es nicotínico y a los bencimiazoles en este caso si no me equivoco al femenazole han hecho en vivo con test de reducción de huevos en perros infectados experimentalmente y en clínicas y caracterización en bioensayos con huevos y con larvas y han llegado a la parte molecular incluso donde han encontrado las mutaciones mismas que aparecen en los bencimiazoles parásitos resistentes a bencimiazoles en rumiantes esas mismas mutaciones en codones en ciertos codones de la tubulina esas mismas han aparecido en estas cepas de gusanos ganchudos o hookworms o ansilostomas ansilostómidos o uncinarias como dicen algunos en los Estados Unidos y oh maravilla esto es interesante porque se tiene lógica en el artículo de Von Sanson ocurrió principalmente en criadero de perros de carreras de Greyhound de los galgos de carreras donde los perros se crían en grandes grupos y se osifican frecuentemente para manejo sanitario donde los animales son sometidos a tratamientos intensos y son criados como ganado básicamente entre comillas porque son perros de utilización para actividades de diversión recreativas remuneradas los Greyhounds los perros galgos frecuentemente aparecen ahí porque si se dan cuenta se está simulando las características de la ganadería entonces tiene que ver mucho la resistencia con eso bueno entonces el mensaje final en perros y gatos es que aún no es importante pero probablemente lo sea en un futuro probablemente nos esté protegiendo el ciclo biológico de los parámetros que afectan a los perros donde hay reservorios silvestres y no expuestos y la frecuencia de tratamiento que no es tan intensa bueno con esto daría por terminado agradeciendo a las personas que han colaborado en los trabajos que publiqué los de fasiolepática en el Bahía del Mantaro donde es básicamente nuestro fuerte el laboratorio de parasitología en la facultad de la Universidad Nacional de la Molina donde tengo un grupo bastante numeroso y siempre renovándose de tesistas bolsistas y practicantes el círculo de investigaciones en enfermedades parasitales o CIEP que también es un grupo de estudiantes interesados en esos temas y bueno a tesistas o miembros antiguos del laboratorio mismos que ya ahora están desarrollando sus carreras Andrea Briones ahora es profesora en la Universidad Nacional de la Molina David Godoy trabaja en la Edinía David Guaraca que está haciendo su maestría Gonzalo Suárez colegas del extranjero como Gonzalo Suárez profesor de farmacología veterinaria de la Universidad de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República del Uruguay Peter Heldoff de la Universidad de Guén con el que estoy terminando mi doctorado y Bruno Lebeck que trabaja en la parte humana gracias a ellos y a la Universidad de Guén y al Blir mucho de lo que he presentado no se pudo haber concretado entonces con esto estaría concluyendo mi presentación muchas gracias por su atención espero no haberlos aburrido mucho y cualquier cosa estaré atento a las preguntas gracias no, por supuesto estuvo genial muchísimas gracias agradecemos al doctor Daniel Zárate por su brillante ponencia muchísimas gracias realmente a todos los médicos también que nos han acompañado hasta el final muy bien si tenemos algún espacio para preguntas bienvenidos si no si de repente quedó todo claro pues en una buena gracias a todos recordemos que esta capacitación es la cuarta de una serie de sesiones que hemos estado desarrollando todo esto como preámbulo para el Congreso Mundial de Medicina Veterinaria Guasaba 2022 que se va a llevar a cabo acá en esta ciudad de Lima, Perú entonces muchas gracias a todos por habernos acompañado quienes deseen entrar a la capacitación presencial en Lima de este Congreso Mundial de Guasaba de este año pues bienvenidos y a continuación les voy a presentar un video para que se animen a querer conocer un poco más sobre este Congreso Mundial y ¡Gracias! 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 Muy bien, entonces ahí lo tienen este Congreso se está llevando a cabo este 29, 30, 31 de Octubre o sea este fin de semana en Lima, Perú a continuación les compartimos un enlace en el chat de este video ya igual lo tienen en la descripción de este video también para que las personas que deseen inscribirse en el Guasaba pues pueden ingresar con un descuento especial por parte de Ambepa el doctor Daniel Zárate es miembro de Ambepa y nos va a estar acompañando también en este Congreso ¿no? y nos vamos a conocer de manera presencial va a estar genial exacto doctor Daniel tengo algunas preguntas que los médicos nos están haciendo adelante sí, no hay problema a ver tengo esta consulta de la doctora Silvia Guamán buenas noches he tenido últimamente muchos casos de toxócora ¿es común ese parásito? bueno básicamente sí justo en una de las charlas de un congreso el congreso mundial de parasitología la ICOPA que se realiza cada cuatro años el doctor Bowman presentó una charla que se llamó Toxocara Canis el parásito más común del mundo entero debe ser el parásito más común en volumen y presentación del mundo entero y no solamente afecta a perros lamentablemente afecta a seres humanos también y es una zoonosis donde nos contagiamos con los huevos larvados que pueden aparecer en los parques sobre todo donde los perros se fecan una razón más para seguir concientizando a los propietarios de que se recogen las heces de sus perros y ellos se parasitan frecuentemente entonces sí, sobre todo en cachorros por su vía de transmisión que es transplacentaria galactóforas es salir en la leche de la madre de la perra hacia los cachorros y intra inútero es uno de los parques más comunes que existen en el mundo entero no solamente países en desarrollo países desarrollados también muy común felizmente no hay resistencia aún reportado oficialmente no existe caso de resistencia todos los tratamientos son eficaces en ese artículo del 2021 el doctor von samson que menciona que no hay un caso oficial reportado acuérdense que para decir resistencia tiene que hacerse un ensayo y una caracterización pero hasta ahorita no existe ni siquiera sospecha aparentemente están funcionando los productos entonces tenemos benzimidasoles tenemos lactones macrocíclicas y tenemos agentes nicotínicos como el pirantel en bonato y pamuato entonces sigamos aplicándolo sobre todo en cachorros sobre todo en cachorros evitando de esta forma su proliferación perfecto doctor gracias tenemos esta pregunta también por parte del doctor Diego Vega en todo caso los criaderos informales también podrían ser cuna de parásitos resistentes de ahí sería mucho más factible si incorporamos el tratamiento frecuente o sea el tratamiento muy 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 frecuente intenso cosa que normalmente no se hace tan seguido en criaderos o en albergues las garrapatas por ejemplo se tratan frecuentemente con baños o con productos de larga acción pero lo que nos protege la resistencia es que la garrapata del perro tiene tres hospederos es decir la larva parasita a un animal la ninfa a otro animal y el adulto a otro animal probablemente eso más el refugio silvestre que existe perros callejeros gatos cacheros puede ser que tú trates a tu criadero a tu albergue pero no estés cubriendo al 100% de la población en esa zona quizás hay un gran porcentaje que está dispersa en el ambiente y en otros animales probablemente eso evite que la resistencia se presente pero sí la tuburización la densidad y el tratamiento frecuente e intenso con una misma clase de droga es la receta mágica para que con el tiempo aparezca resistencia por ahora no hay reportes podrían aparecer siempre hay que estar vigilando perfecto el doctor Neymar Moncada nos menciona muchísimas gracias doctor excelente presentación Raúl Iván también nos menciona excelente muy buena muchísimas gracias de igual manera Javier Inga nos menciona excelente charla doctor Zárate gracias Javier te viene el día de la votación gracias perfecto Javier te invitamos a que nos acompañes a Guasaba que comienza justo este fin de semana ok la doctora Mónica Natalia nos pregunta recomienda la aplicación mensual de antiparasitarios en perros y gatos podría este generar resistencia entonces claro ahí el producto clave es algo que en los veterinarios a veces nos olvidamos por default por defecto es el diagnóstico hay formas de diagnóstico o sea siempre se dice la pregunta clave que si yo también tuve una época y hasta ahora me hacen consultas de animales de compañía que no es mi especialidad pero bueno lo que es parasitología sí lo abarco en esa parte y me dicen ¿cada cuánto lo es parasito? es la pregunta que te hacen siempre ¿cada cuánto lo es parasito? y uno dice a veces por defecto por un chip cada cuatro meses cada seis meses puede ser ¿por qué no tres? ¿por qué no cinco? ¿por qué no siete? porque uno asume que el perro se va llenando de parásitos y sale al parque pero eso va a depender mucho de la anamnesis si es un perro de calle si es un gato de casa no debería infestarse no debería llenarse de parásitos quizá los externos sean los más importantes eso podría aplicarse por ejemplo en cachorros donde hay un periodo de casi dos meses donde se aplica muy seguido porque hay toxócara y ancillostómetros más pero eso dependería mucho de la exposición del perro y si es posible un diagnóstico coprológico un diagnóstico coproparasitológico que no es muy cada vez se hace más fácil hacerlo incluso los laboratorios que brindan servicios pueden hacer el diagnóstico coproparasitológico el mismo veterinario podría incorporar en su consultorio un microscopio o solución de sal no es complicado nosotros lo aprendemos en la escuela veterinaria entonces podría desarrollar pruebas de flotación podría determinar la presencia del parásito no tratar a ciegas no tratar asumiendo que existe porque al final no vas a comprobar si había antes si no sabes si había antes menos vas a saber si había después porque no vas a encontrar ninguna diferencia pero si sabes que hay como el caso del dipilido en este artículo es un reporte de caso clínico donde los colegas hicieron un diagnóstico antes aplicaron para psicoantel hicieron el diagnóstico después y no encontraron diferencia había el dipilido cambiaron de producto benzimiasores y si hubo un efecto entonces ahí reportaron casos de fallos entonces si no hacemos diagnóstico no vamos a poder reportar fallas terapéuticas entonces yo creo que no debería ser me parece muy intenso para perros y gatos mensual salvo que hay una exposición muy severa y salvo que hablemos de pulgas o filarias en el caso de zonas de mosquitos o garrapatas pero salvo eso yo no vería la necesidad de aplicar tan seguido eso podría inducir sí podría inducir a la larga resistencia perfecto hay algunas preguntas que están un poco salpicadas voy a tratar de resumirlas me parece la más completa la doctora Belén entonces a mí me quedaría la duda sería mejor realizar exámenes coprológicos a perros y gatos en vez de desparasitar mensualmente exactamente los únicos casos que yo recomendaría desparasitaciones mensuales es en zonas endémicas de dirofilario y mitis donde se les da lactonas macrocíclicas por vía oral zonas tropicales con mosquitos zonas de garrapatosis donde hay exposición como puede ser albergues donde haya brotes acuérdense que la garrapata el perro es vector de erlique y acanis y otras más ahí sí podría justificarse en ciertos periodos desparasitación mensual a perros de casa a perros domiciliarios contra paracitos internos salvo como dice la doctora salvo exámenes coproparasitológicos positivos a paracitos específicos no recomendaría no me gustaría hacerlo así es algo que en ganadería quizás sea más complejo de hacer porque tienes 800 ovejas que te sale muy caro pero en perros generalmente las personas los dueños responsables tienen dos o tres entonces tú podrías mandar las muestritas de heces al consultorio o a un laboratorio o al consultorio tercer y se lo manda a un laboratorio y te manda un resultado positivo positiva toxocara positiva en si los toma el veterinario sabe trata y manda una contraprueba como hacen en humanos mi hijo tuvo hace unos cuatro años oxyuros oxyuros de claro enterobios vermiculares usando el oxyuro el médico le mandó el tratamiento antiparasitario y luego mandó una contraprueba 15 días prueba de veces negativa libre para eso eso deberíamos hacer eso deberíamos hacer para comprobar la eficacia del producto y verificar que funcionó pero yo creo que si es mejor hacer eso que estar nos dedicando así ok entonces podríamos decir que habría no habría necesariamente un tiempo ideal para parasitar a animales domésticos animales de compañía sino que se tendría que hacer exámenes coprológicos de repente de manera mensual o si son animales de caza podrían ser cada tres meses por ejemplo claro estamos trabajando como te digo a tientas en un terreno estamos como en unos cuartos oscuros no estamos trabajando con evidencia la medicina veterinaria debería ser como la humana basada en evidencia la evidencia en tu tratamiento antiparasitario es la presencia del parásito y los perros y los gatos va a depender si es un perro de chacra como le decimos si es un perro de campo se estaría exponiendo a parásitos principalmente cestos y consume vísceras o consume residuos de camal si es un perro de caza perro que solamente sale para pasear con el paseador o con el dueño y normalmente no tiene contacto con otros perros yo creo que su exposición es reducida entonces lo ideal sería justamente evitar ese consejo empírico diría yo cada tres meses cada cuatro meses yo podría decir cada cinco meses no podría decir cada seis podría decir estoy jugando con las opciones tenía que hacer un poco el diagnóstico quizás el perro es lo que estamos tratando de combatir digamos el tratamiento empírico eso es lo que nos ha llevado a la situación en ganadería obviamente en perros tenemos muchos factores ese artículo es muy interesante de leer factores que nos están protegiendo hasta ahora de la resistencia y en humanos también pero por ahí podría empezar a aparecer algunos casos pero si no diagnosticamos nunca lo vamos a detectar entonces yo creo que es mejor hacer pruebas periódicas descartes parasitológicos antes de empezar a dosificar el distrito siniestro igual como usted menciona va a depender mucho del medio ambiente el medio ambiente va a ser un encatillador especial para poder identificar pues qué tanta profundidad tengo que estar haciéndole al diagnóstico exactamente el diagnóstico parasitológico en muchos casos no es tan complejo no es un cultivo como el diagnóstico bacteriológico es un examen generalmente directo o rotación y es bueno para saber contra qué parásitos estás lidiando y poder luego tratar y verificar la eficacia del tratamiento que es el primer paso del reporte de un veterinario de resistencia la falla terapéutica cómo haces falla terapéutica si no has diagnosticado básicamente cómo te convertirías digamos en el típico criador o ganadero que te dice ya el producto no funciona ¿cómo sabes? porque el animal está flaco le apliqué el producto y el animal sigue flaco entonces claro ahí uno ha hecho un diagnóstico él asume que el parásito lo está poniendo flaco pero puede haber sido alimentación puede haber sido suplementación hay muchos factores tiene cosas tú no estás diagnosticando simplemente que el animal está flaco y has aplicado antiparitario a ciegas pensando que ese parásito pero normalmente no lo es normalmente no lo es perfecto ok entonces ahí siempre recurrir al método científico no dejarlo de lado que aunque pueda parecer muy básico a veces nos lo olvidamos claro crucecita garcía nos pregunta en problemas de yardias ¿cuál recomendaría como antiparasitario efectivo? bueno a ver yo empecé justamente es un parásito que me trae muchos recuerdos porque empecé justo en este mundo de la parasitología veterinaria cuando decidí hacer mi tesis de pregrado con la doctora Amanda Chafi y la doctora Eva Casas en San Marcos en yardia prevalencia yardia en perros domésticos sanos de Conor Sur de Lima Metropolitana y encontré 15% 15% de perros tenían yardia obviamente el tratamiento más eficaz actualmente son dos el metronidazol y el fenbendazol el fenbendazol y el metronidazol son los tratamientos más eficaces que hay contra yardia y existen otras alternativas pero son los que más se reportan más se reportan como eficacia pero obviamente el diagnóstico ahí es un poquito complicado son tres días consecutivos que debería hacerse pruebas de heces porque las diarreas son atípicas y podrían congudirse con otros agentes incluyendo coxidiosis que también ocurre en perros pero una vez hecho el diagnóstico una vez tratado se puede remitir reducir esos signos el fenbendazol que es un benzimidazol y el metronidazol que son los más comúnmente utilizados en clínica para casos de diarreasis perfecto la doctora Carolina Morón nos pregunta uso de desparasitantes como toltrasuril para coxidias en menores lo recomendaría y como lo recomendaría a ver toltrasuril se utiliza mucho en lechones para coxidiosis en granjas de cerdos se utiliza en aves es un es un coxidostato sé que se ha utilizado en perros experimentalmente para controlar sarcosistiosis y neosporosis se podría utilizar a la dosis recomendada para monogástricos pero en el caso de los perros y los gatos los perros con mayor frecuencia son más utilizables las sulfas pero sí se podría utilizar sí se ha utilizado hay publicaciones incluso que han utilizado coxidiosatos como el toltrasuril para eliminar otras coxidas como neóspora o sarcosistis otros más pero en el caso que me dice claro hay otras opciones que son las sulfas para la cistoizospora canis y cistoizospora felis que son las que aparecen en perros y gatos pero sí se podría utilizar se podría incorporar y se tiene que haber bioral una dosis digamos estandarizada el doctor el doctor Javier nos pregunta ¿sería bueno intercalar diferentes antiparasitarios en etapas tempranas? claro esa es una buena pregunta del colega Javier es una buena afirmación eso es lo que se recomienda en ganadería cuando tienes la opción como espacial hepática tienes hasta seis principios activos autorizados y de venta comercial tienes triclavendazol tienes nitroxinil closantel clorzulón y rafoxanide y si le sumas el albendazol tienes hasta seis lamentablemente los veterinarios y bueno agrónomos y otros técnicos y ganaderos se fueron por el lado del triclavendazol todos se jugaron al triclavendazol fueron todos suficientes al triclavendazol porque es el más efectivo por ser el que mata parásitos incluso desde la primera semana de migración mata faciolas juveniles entonces lamentablemente esa popularidad le jugó en contra porque lo utilizaron lo utilizan tan frecuentemente yo diría que en el Valle del Mantaro al menos donde he trabajado yo casi tres años y en el Cajamarca donde el doctor Ortiz en la Universidad Nacional de Cajamarca ha trabajado ya no debería utilizarse el triclavendazol ya debería prohibirse el uso del triclavendazol pero la gente le siguen teniendo fe al triclavendazol le siguen teniendo fe porque es tradición es históricamente el más eficaz pero la gente no entiende el concepto que ya no es ya no funciona ya no es estamos incentivando más resistencia entonces claro ¿y cuál es la opción? si tienes hasta seis podrías rotar entre ellos podrías porque es difícil que un parásito te haga resistencia múltiple en dos, tres años lo que hace el parásito es hacer resistencia a uno luego cambias al otro y lo sigues dando lo sigues dando y le haces resistencia al otro le sigues dando al tercero y lo va acumulando pero si lo vas cambiando cada cierto tiempo cada dos años ahora no me digan la receta mágica cada cuánto tiempo porque tampoco lo sé pero yo diría pues cada año cada dos años cambias de principio activo cambias de tricla pasas a clorzulón luego a los dos años cambias a nitrocinilo una temporada y luego regresas a tricla es difícil que el parásito acumule mutaciones porque son diferentes mecanismos eso sería lo ideal en perros no estamos muy acostumbrados pero tenemos opciones ¿no? en los pulgas por ejemplo y garrapantes tienes un montón de principios activos podrías claro el precio va mucho más evolucido del cliente pero a veces podrías ir cambiando y recomendando estar siempre refrescando para cualquier intento del parásito de empezar a acumular mutaciones lo bajas a foja cero cuando le cambies el mecanismo porque si es ivermectina tienes el receptor de cloro que está empezando a mutar le cambias a piretroide que es un receptor de sodio ya no le sirve nada tener mutaciones del canal de cloro porque vas a atacar el piretroide el canal de sodio entonces va a ser difícil que para esto otra vez va a tener que empezar de cero va a tener que empezar de cero entonces eso va a retrasar va a retrasar va a retrasar ok vamos a ir respondiendo un par de preguntas más y con esto nosotros ya culminamos esta pregunta del doctor Julio ¿han encontrado ya resistencia a las isoxalicinas? no no reportada acuérdense justo están lendo un artículo que dice la la falta de evidencia la falta de evidencia no significa evidencia de ausencia es una cosa suena legal casi abogado si te falta evidencia no significa que ya estás demostrando la ausencia lo que me pregunta el colega es no hay reporte oficial como no hay reporte de muchos otros productos eso no quita que por ahí en una parte del mundo esté apareciendo no se haya reportado porque no hay diagnóstico pero no hay un reporte oficial como el en perros esos reportes que he puesto eran del 2019 y el 2021 son reportes así esporádicos que cuentan con los dedos en las manos te podría buscar en escolar o en académico y te salen salir 6 artículos 7 si pones resistencia triclavendazole en fascia hepática te salen 300 artículos todos tienen entonces esa es la diferencia la respuesta es no no se ha reportado no se ha reportado perfecto el doctor Durán nos menciona entamueva es resistente podría ser entamueva coli es una es hasta cierto punto como isolítica pueden ser hasta cierto punto comensales podrían aparecer eso es una cosa que pensamos en las bacterias muchos parásitos están ahí y de yapa de chiripa o de taquito comienzan a recibir su dosis cuando estás es el problema con los de amplio espectro le das a otros parásitos que están por ahí y empiezas a acumular podría ser en humanos creo que se está reportando que uno falla pero en perros en gatos en animales no se ha reportado pero sí podría fallar lo que pasa es que también acuérdense que hay tolerancia hay parásitos que son más tolerantes a ciertas drogas que otros de por sí resisten la droga hay drogas que tienen que aumentar la dosis o poner una dosis fasiole hepática por ejemplo con la dosis convencional del vendazol matas nematodos pero no matas fasiole tienes que ponerle una dosis un poquito más alta para matar fasiole entonces va a depender mucho de eso pero sí podría ser podría ser el caso podría ser tolerancia o resistencia podría ser un fenómeno perfecto y esta última pregunta del doctor Adrián el febendazol y flubendazol en caso de caninos para indicios de su uso ¿qué tan eficiente cree que pueda ser estos productos? bueno el febendazol sí existe en forma comercial sí existe se vende en forma comercial en combinación a veces con otros es pariente es miembro de los bencimidazoles junto con el flu deberían ser eficaces tienen el mismo mecanismo de acción que el canbendazol el mebendazol el albendazol entonces deberían compartir ese mecanismo de acción así que sí deberían ser eficaces en flubendazol se utiliza mucho en gallinas en pollos contra nematod justamente y bueno podría emplearse y el febendazol sí se trata sí se utiliza en caballos en perros en gatos y en aves se utiliza bastante y en ganaría también debería ser eficaces todo producto debería ser eficaz siempre y cuando no aparezca resistencia de ahí ya desaparece su eficacia perfecto entonces con esto culminamos muchísimas gracias doctor Daniel Zárate por su disposición por habernos acompañado por habernos habernos dado su tiempo y su capacitación creo que es muy importante sobre todo en estas actualizaciones para poder tener en cuenta los distintos tipos de resistencia para hacer un buen tratamiento como usted menciona siempre entendiendo el circuito médico el circuito científico de por qué estamos haciendo esto para que no sea solamente una rutina justamente para evitar este tipo de resistencia sino que tenga más orientación hacia qué es lo que estamos encontrando y por qué lo estamos encontrando gracias a todos doctor Daniel de repente algunas palabras finales para despedirnos agradecer a la audiencia me encantaron las preguntas demuestran que la gente ha estado ahí conectada y bueno atenta sé que es un tema bastante complejo me he tocado parte digamos lo que es más práctico para los colegas de práctica los que están interesados en estos temas pero es un tema que dices tú muy bien ya eres salud pública incluso muchos parámetros son zoonóticos hay que ser responsables y si trabajas en animales de producción hay que acordarte los periodos de retiro y los problemas de residuos en leche y en carne entonces como veterinarios responsables de salud pública inocuidad alimentaria y salud global deberíamos estar siempre tratando de ejercer la medicina como tú dijiste con evidencia y la evidencia es el diagnóstico y esa es la base de todo gracias por su tiempo y bueno será hasta la próxima y bueno nos estamos viendo el fin de semana presencial en Lima con el whatsapp muchísimas gracias doctor Daniel felicitaciones a todos y a su éxito gracias hasta luego por favor y no se olviden que pueden ingresar al enlace que acabamos de compartir en el chat acabamos de compartir justo un enlace que los va a poder que los va a poder llevar a un whatsapp donde van a poder conversar con el equipo de AMBEPA para que podamos explicarles un poco más en qué va a consistir el congreso mundial Whatsaba 2022 el congreso mundial de medicina veterinaria se hace en distintos continentes en esta oportunidad le tocó a Latinoamérica y justamente nosotros orgullosísimos gracias a la buena gestión de AMBEPA lo vamos a llevar a cabo acá en Lima está empezando este fin de semana si quieren participar de manera presencial sobre todo los médicos veterinarios que ejercen en Perú que viven en Perú pues hay unos descuentos especiales por parte de AMBEPA pueden ingresar al enlace en la descripción de este video muchísimas gracias a todos los dejamos no se olviden que tienen la oportunidad de poder participar de este congreso está empezando el 29 de octubre este fin de semana muchísimas gracias a todos que tengan una excelente noche hasta luego de este congreso a todos nos vemos en la descripción Gracias.